Bueno, como ustedes verán aquí, están preparando el omochi, que se empieza con el arroz. Todos lo agarran con un martillo de madera sobre una tira redonda, y hay alguien que le está dando vueltas para que pueda mezclarse bien el arroz. Ahí vamos a ver otra persona que va a cambiar, que vean cómo hace el famoso omochi de Japón. Moja la mano para poder voltear el arroz, que después se va a convertir en omochi. Este es el nombre que se le denomina a esta comida. Esto es muy conocido en todos los lados. En este momento estamos viendo todo lo que es los Boy Scouts, una reunión de Boy Scouts. Los primeros días del año, el mes de enero. Aquí están todos, todos, todos mirando cómo hacen el famoso omochi. Este es un grupo de Boy Scouts de otro barrio, por decir. Aquí vemos a todas las personas, comiendo. Él es mi hijo Daniel. Él ha estado repartiendo ahora un poco de inocuo. Este es otro compañero de él. Ya se acabó lo que le estaba repartiendo porque todo se lo comió el niño. Ahora va otro niño a traer más. Esto se llama Nori. Esto es Sillao, que le decimos nosotros. Todos van cambiando. Aquí como se va viendo. Acá es el famoso... ¿También está? ¿También está? ¿También está? ¿También está? ¿También está? ¿También está? Esto es una parte del mar, una comida del mar. Este se llama... Combu. Combu. Pero le echan salido más salado que cualquier salado. Y lo de allá es... Se llama kimuchi, que es una lechuga picante. Le echan picante. Y aquí le echan el frijol. Echan azúcar también para que puedan... Ver y comer todo lo que quieren. Aquí seguimos pasando por acá, viendo a las personas. Al menos las mujeres son las que se encargan de hacer... Las bolitas que todo el mundo come. Múbides, múbides. Estas son las famosas bolitas. Se llaman omochi. Que todos los japoneses comen. Y les gusta. A mí también. Me gustan más que nada las japonesas. Vean, qué lindas que son todas. Los niños, miren. Miren ese orden que tienen los niños. Aquí nadie se pelea. Por comer uno, dos, puede comerte diez, veinte, cien. Los que quieras. Y nadie te dice nada. Todos comen acá con un orden. Acá hay otro niño repartiendo también. Todo hacen una mezcla de dulces. Por acá. Miren ese respeto que hay aquí en los niños. Se ponen sus mandilitos de la escuela. Qué bonitos que son. Se van corriendo porque tienen un poquito de vergüenza porque no ven así nomás muchos extranjeros. Aquí en esta parte estamos viendo que también el mismo omochi lo meten a una especie de fuego para que se pueda crecer. Lo meten con una especie de parrilla y así es como queda. También es rico. No tiene sabor tan agradable pero al menos todo el mundo come. Así es, vean todos aquí. Y todo este es un grupo de Boy Scouts de diferentes barrios que han llegado acá. Ya se ponen a repartir. Y aquí en esta parte es donde mucha gente se pone a pesar el material que van a emplear para poder hacer el hecho. Y todos con el respeto de siempre para entrar y salir se ponen y se quitan los zapatos. Si todo el mundo ordena su zapato y aquí no hay nadie que, este zapato es mío, me agarro el otro. Todos saben cuál es el de cada uno. Nadie se puede agarrar nada porque todos están completos. La señora acaba de lavar el arroz y ahorita lo van a precocinar. Miren ese pascón que chiquitito. Ahí entra actual, creo que hasta dos personas se sientan. Esta es otra pareja de personas que está haciendo lo mismo que al principio que estábamos viendo. Este es uno de los señores que tiene más fuerza para todo y hace normalmente 5 kilos lo hacen en una pelotita. Es un pequeño descanso, le meten agua caliente para que no se le pegue en el martillo de madera. Que ese martillo de madera pesa más o menos como 5 kilos. Con la fuerza se va haciendo todo, se va haciendo toda la mezcla. El señor lo único que hace es mojarse la mano para que no se le pegue para poder hacer el homochi. Aquí está lo que estaba repartiendo a mi hijo temprano y él está comiendo. Ahora está comiendo hasta queso. Miren qué gracioso. Qué lindo. Él es mi hijo Daniel. Está comiendo, pero de lo más rico. Él es uno de los compañeros. Él es el gancho o el jefe. Y se me escapó la que quería ver, tomarle la foto, pero allá voy a verla. Allá voy a verla de nuevo. Bueno, nuevamente, este es lo último que voy a hacer. Tomaré una foto a ella, solita, solita, solita. Y lo último, de nuevo, empezaron a hacer su... Ok. Bueno, quedamos en esto de que... Todos vamos a comer. Esta es la que quería tomarle una linda foto, pero se me escapó. Pues sí. Ella es. La próxima prometida, creo. Nos vemos.